La Carranza La Carranza La Carranza La Carranza La Carranza La Carranza Arme posa el arbolito, pongámosle las bolitas, que bonitas que darán, algunas cadenétricas. ¡Ay! Ya está casi todo listo. Falta sino coger a la gallinita zarabeada y por la olla donde Carlito es muñetón. ¡Alí va Aurora! ¡Híj! ¡Y la mirá! ¡É capaz de la mamá! ¡Que la necesita! ¡No mirad que la señora no lo reparte! ¡Ay, chírio! ¡Mamá! ¿Coglieron andando a gallinita zarabeada? ¡No, señor! ¡Tanay, gallin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!